Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a ver cómo vincular Excel con Word. Y es que, ¿cuántas veces hemos tenido que hacer un informe en Word e incluir determinada información contenida en Excel? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer de tal manera que cuando actualicemos la información en Excel, se actualiza automáticamente nuestro informe en Word. Imaginaros que tenemos este informe, que es un informe de ventas. Y yo tengo aquí una tabla que la tengo de un libro de Excel. Pues fijaros, si yo hago doble clic sobre ella, por ejemplo, esta primera cantidad la vamos a cambiar. Hago doble clic. Automáticamente se me abre el libro de Excel en el cual tengo esta tabla contenida. Y aquí modifico la información que necesite. Por ejemplo, esta primera la voy a modificar. Le voy a decir guardar. Me vuelvo a mi libro de Excel. Y fijaros cómo automáticamente se me ha actualizado. En el caso de que no se actualice automáticamente por la configuración que tengáis del Word, si le dais al botón derecho, y le decís actualizar vínculo, también va a actualizar toda la información que tenéis en esta tabla. Bueno, pues vamos a repetir el proceso que he hecho para esta tabla, pero insertando una tabla aquí abajo. Bueno, como siempre os animo a que si los contenidos del canal resultan de utilidad, pues que os animéis a suscribiros al mismo. Y sobre todo si lo hacéis, que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido, llegue una notificación. Y si es de vuestro interés, pues lo podáis visualizar. Bueno, vamos a insertar una tabla aquí abajo, que van a ser las ventas de Leonardo. Porque ese es un informe de ventas que incluye, esa tabla incluye el resumen de las ventas de todos los vendedores. Y aquí quiero incluir un parcial de Leonardo. Bueno, pues me voy a ir a mi libro de Excel, que contiene la información. Me voy aquí a esta pestaña, copio la información. La información que copiamos en Word puede estar en el mismo libro de Excel o en diferentes libros de Excel. Puede estar dentro de la misma pestaña o diferentes pestañas. Lo vale reconocer automáticamente. Entonces selecciono el rango de celda, le digo Control-C, me vuelvo a mi Word. Y aquí me voy a ir a Inicio, Pegar, y dentro de Pegar, Pegado especial. Aquí tenéis una serie de opciones para elegir diferentes tipos de pegados. Vamos a ir a Pegado especial. Y en Pegado especial le vamos a elegir la opción de Pegar como hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto. Y aquí tenéis dos opciones, Pegar y Pegar vínculo. Si lo pegáis tal cual, lo que va a hacer es que va a copiar una imagen de la tabla contenida en Excel, pero no va a quedar vinculada, de manera que si modificáis algún dato en Excel, no se va a actualizar automáticamente en Word. Si nosotros elegimos la opción de Pegar vínculo, se va a pegar la información que tenemos en Excel, pero además va a quedar vinculada, de manera que cuando actualice información en Excel, automáticamente se va a actualizar en Word. Vamos a elegir esta segunda opción. Luego veremos cómo podemos eliminar esta opción si no nos interesa, una vez que tengamos nuestro informe realizado. Le digo Aceptar. Y fijaros, aquí tengo la imagen. Yo la puedo cambiar, la puedo poner más grande, más pequeña, como yo quiera. Bueno, pues una vez que yo tengo estas dos tablas creadas, si yo, por ejemplo, quisiera modificar cualquier información de esta segunda que acabamos de insertar, yo me sitúo sobre la tabla, hago doble clic y fijaros, me va a llevar directamente al documento de este que contiene la información. Por ejemplo, aquí le voy a decir que quiero incluir tres ceros. Le digo que quiero guardar los datos, me vuelvo a mi libro de Excel y fijaros cómo se me ha actualizado la información automáticamente. Además, me lo va a copiar con el formato que ya tenga en Excel, de manera que si yo cambiase el diseño de esta tabla en Excel, automáticamente me la va a cambiar en Word. Si yo vuelvo aquí, por ejemplo, y le digo que quiero cambiar los encabezados y que los quiero cambiar por un fondo de color negro, le digo guardar, vuelvo otra vez a mi Word y fijaros cómo me la ha actualizado. Bueno, pues una vez que tengamos nuestro informe ya terminado, imaginaros que llega un momento que queréis romper los vínculos. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí puedo tener en mi Excel una tabla que automáticamente se me va actualizando con las ventas de todos los vendedores. Y, por ejemplo, el Word, tengo que emitir un informe mensual. Bueno, pues yo lo que podría hacer es una vez que tengo esto creado, le dejo tal cual está con los vínculos y le voy a decir que quiero crear una copia, le voy a decir guardar como, me vengo aquí, le digo copia mes enero, por ejemplo, le digo guardar, ¿vale? Ya estoy en el mes de enero, por lo tanto tengo dos documentos, uno, el inicial con el que he estado trabajando y ese sería el del mes de enero. Bueno, pues el del mes de enero yo quiero que a medida que se me siga actualizando la información en el Excel, no se me actualice la información en Word. ¿Cómo podría hacer para eliminar ese vínculo que hay? Bueno, pues yo me iría aquí a archivo y dentro de archivo me voy a información y en información tengo aquí abajo una opción que es editar vínculos archivos. Aquí me van a aparecer los vínculos que yo tengo en este archivo, de manera que si yo le digo romper vínculo va a quedar este informe con la información que tenía el Excel a esa fecha, ¿vale? Si yo le digo, por ejemplo, quiero romper este vínculo, le digo que sí y le digo que quiero romper este vínculo y le digo que sí. Bueno, si yo me vuelvo otra vez aquí a mi Word, si yo hiciera doble clic ya automáticamente veis que no me abre mi libro de Excel, ¿vale? Porque he roto los vínculos. Este podría ser el informe de enero que se queda ahí tal cual. Y sin embargo, tengo aquí otro libro, este de aquí, que es el inicial y el inicial sí que lo tengo vinculado, ¿vale? Si yo vuelvo otra vez aquí a archivo, información, fijaros que aquí tengo editar vínculos y lo sigo teniendo vinculado. De manera que cuando yo haga doble clic se me va a abrir mi libro de Excel y podría seguir modificando y seguiría vinculado. Por lo tanto, es una forma, bueno, pues de ahorrar tiempo y de utilizar información que tenemos en Excel, en Word, de forma, pues, ágil y práctica. Pues nada más. Espero que os haya resultado de utilidad. Si os agradecería, que le dieras un like y nada, espero veros por aquí próximamente. Buen día. Gracias. 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 Gracias.